Y en una mezcla de entretenimiento y deporte son muchas las diferencias entre el fútbol americano y el nuestro conocido aquí en Estados Unidos como fútbol soccer. Sin embargo, estas dos disciplinas tienen algo en común y es que ambas mueven masas y a partir del 2020 tendrán algo más en común. La NFL y FIFA ahora tendrán a dos grandes de la música en común. J-Lo y Shakira por primera vez cantarán juntas en el codiciado medio tiempo del Super Bowl 2020 a celebrarse en Miami. Y es que recordemos que ambas cantantes Jennifer López y Shakira han hecho de lo suyo en diferentes copas mundiales de la FIFA. Cada vez más nuestros artistas dejan huella a nivel internacional. Salma Hayek, Sofía Vergara, Shakira, Kete Castillo, Eugenio Derbez, entre otros. Y precisamente hablando del protagonista de How to be a Latin Lover, Eugenio Derbez nos habla de la importancia de plataformas como premios platino al cine iberoamericano para que nuestro cine y nuestros artistas se tengan a conocer aún más. No todas las películas mexicanas viajan, no hay maravillosas películas mexicanas que no llegan ni a Centroamérica, mucho menos a Sudamérica o España. Vemos los premios Goya y vemos que hay películas maravillosas que nunca nos llegarán a México o a Colombia o a Perú y es momento de que empecemos a compartir un poquito más nuestro cine. Eugenio Derbez fue reconocido por la fundación de la herencia hispana como uno de los personajes más influyentes en la industria del entretenimiento. Robos, asaltos agravados y hasta evacuaciones debido a objetos sospechosos. Eso es lo que en los últimos años se vive en Santa Mónica. En Santa Mónica, ciudad de fama internacional y quizá la más reconocida de California debido a sus atracciones turísticas y playa, una ola de crímenes está arrasando con negocios. El más reciente hecho, un asalto a mano armada y a plena luz del día ocurrió en esta sucursal del banco Wells Fargo ubicado en la avenida Montana. El ladrón logró escapar antes que llegaran las autoridades y aún se encuentra prófugo de la justicia. La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, anunció que el Congreso iniciará un juicio político en contra de Donald Trump. La decisión disparó los enfrentamientos entre demócratas y republicanos. La división entre demócratas y republicanos se marcó aún más tras el anuncio de Pelosi que acusa al presidente estadounidense de bloquear fondos de asistencia a Ucrania y pedirle al mandatario de ese país investigar al ex vicepresidente Joe Biden, rival político de Trump. La queja se presenta tras la difusión de una llamada que sostuvieran ambos mandatarios. Por su parte, el presidente Trump calificó de acoso político y cacería de brujas las acusaciones por parte de líderes y congresistas demócratas. Vamos con nuestra compañera Patricia López-Frer, quien se encuentra en la preparatoria de la cañada, que ahora se ha convertido en refugio. Patricia. Muy buenas noches, Raymond y en efecto. Aquí se abrieron las puertas antes de tiempo, pero no para impartir clases, sino para albergar a decenas de personas que han sido afectadas por el siniestro. El presupuesto en un estado como California, que es una de las economías más grandes del mundo. Exactamente, pero que en estos momentos, Juan Carlos, una economía que está muy afectada por uno de los déficits fiscal. Pero la voz de estos estudiantes parece no tener eco en Sacramento, en donde el gobernador planea balancear el multimillonario déficit con más recortes al presupuesto, lo que según la Universidad de California en Berkeley, generaría más de 300 mil desempleos a corto plazo. Según el médico, muchos jóvenes ven en la cirugía plástica una puerta hacia la felicidad. Por eso asegura, es muy importante, además de su examen físico, antes de ingresar al quirófano, realizar una evaluación emocional. Empezamos con que en medio de la celebración del 4 de julio, más de un millón de personas participaron en una especie de lotería para ganar un pase a los servicios fúnebres de Michael Jackson. Es todo lo que tenemos por ahora, nosotros, claro, vamos a regresar más adelante con más información. La agradable compañía de una compañera pura vida. Pura vida. Patricia. Patricia López, ¿cómo estás? Muchachos, muy buenas noches, muy bien, muchísimas gracias. Un obsequio, un obsequio. Y aquí está, lo voy a ocupar, lo voy a ocupar y lo va a servir. Hoy lloramos, compañeros, hoy lloró la selección costarricense y como ustedes lo dijeron, un gran triunfo para mí. Jack Harris, interpretado por Luke Wilson, lo arriesga a todo para unirse a dos genios de la red, pero también dos hombres problemáticos. Ustedes son problemáticos. Hablemos de sus personajes. Crean, en realidad, un monstruo. Un monstruo, I knew that, I understood. Tú despiertas una gama de emociones en la película, ¿cómo describes tu personaje? She's like a mix. El fallo es considerado una victoria para quienes se oponen a esta medida. Sin embargo, estos grupos aseguran estar en pie de guerra, ya que se espera una apelación por parte de quienes apoyan esta controversial iniciativa. Para CNN, Patricia López Frer, Los Ángeles.